Hola, 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 ¿cómo es que le hacen los días mueres? Hola a todos, hola y bienvenidos a otro video, bienvenidos a mi canal Espero que todos estén bien hoy, espero que estén súper bien Hoy en este video voy a estar saludando a Lisette, tenemos el mismo nombre Lisette Luciano, 59 y 32 creo, lo voy a dejar aquí por si estoy equivocada con los números Pero el saludo va para Lisette Luciano, muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias por el apoyo Y bueno, disfruta el saludo Bueno, empecemos En este video voy a estar comiendo una naranita Naranja con sal Y tengo un yogurt Esto es mi desayuno porque, bueno, hoy tengo día libre Y yo sé que ha sido un mes y medio, creo que no he grabado Pero les voy a explicar todo en el video Pero hoy voy a estar comiendo yogurt Y naranja es mi desayuno de hoy Ya son como las once y media, creo Y lo primero que hice fue cuando me levanté a limpiar un poco mi departamento Y bueno, después me fui a bañar Y me aliste para hacer el video Y se hizo tarde y hasta ahorita estoy desayunando Y bueno, empecemos con el yogurt Miren Nusa meats Toasted coconut Bueno, empecemos con el yogurt Bueno, empecemos con el yogurt Este es una marca nueva Que nunca he probado So, van a ver mi reacción aquí en el video La marca es Nusa Nusa, Nusa Nusa meats Y es coconut almond chocolate Coconut almond chocolate Coconut yogurt with dirt chocolate Toasted coconut Toasted coconut And almonds Hace tres días Fui a Target Y fui a comprar yogures para tener Para la semana Como La verdad que no como desayuno Y me da hambre Siempre trato de comerme un yogurt Aunque sea So, trato de tener luz en la refri Para, you know Cuando me despierte Siempre ando apurada Solo agarro un chuguro Y me voy So, enough with the dumping And let's see This yogurt taste So, también miren Tiene el dirt chocolate aquí Dirt chocolate y Almonds Almonds y coconut Creo Let's see Miren Tiene como Un mensajito Se les va a leer Pero Aquí dice Creamy Meets Crunchy A dairy Tale Love Story Creamy Meets Crunchy Ok Aquí dice Dairy To be different We know your type You don't follow the heart You like your yogurt Smooth Your toppings Crunchy And your flavors Big Well, you've met your match With Nosumates But we don't expect you to take Our word for it So Dig it We'll dig it Y me entrae un montón That's the Ese es el coco Agarré un Almonds And a Toasted coconut Toasted coconut Ok Ok Empecemos Que tengo hambre Para no Gastarlo Ok Miren Pueden encontrar Una cuchara Plástica So Yum Yo sé que Esta hace Un poquito De bulla Cuando estoy comiendo Pero Ni modo No pude encontrar Una Una Plástica Del mix 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 Oh So Good Cannot Wait To try This Ok First Bite No, 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 no. No, 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 no. Ok, so, adonde he estado por un mes y medio. Definitivamente voy a estar comprando esos chocores, está delicioso. Mucho ha pasado en este mes y medio que no he grabado. Dejé mi trabajo primero, primero que todo. Dejé mi trabajo en el que estaba. Y la verdad que antes de dejar el trabajo... Tengo un pedazo de naranja. Tengo un pedazo de naranja. Tengo un pedazo de naranja. Antes de dejar el trabajo yo me sentía... No me estaba sintiendo bien. Y ahora como emocionalmente me estaba sintiendo la verdad que... Muy, muy triste y... Y bueno, no me sentía bien. So, por eso fue que la verdad que dejé de ir al trabajo y... Me quedé una semana en casa y empecé ya después a buscar otros trabajos porque no me puedo quedar sin trabajo. Tengo... Tengo responsabilidades. Entonces, me quedé una semana en casa. En esa temporada que estaba demasiado triste. Estaba... No me levantaba de la cama. No me levantaba de la cama. No hacía nada. La verdad es que... Ahorita ya me estoy empezando a sentir mejor... Por eso empecé a trabajar. pero está muy muy deprimida me comí un pedazo horrible ahorita como un sabor raro me quedé una semana en la casa después de haberte dado el trabajo y después empecé a buscar el trabajo ya conseguí uno, la verdad que conseguí uno rapidísimo ya he estado trabajando ahí un mes un mes he estado trabajando ahí y la verdad que me gusta es diferente, muy diferente al trabajo que estaba antes es lo mismo pero ahora en vez de recepcionista trabajo de asistente y tal y la verdad que es muy buena gente mi jefe es un amor la verdad me gusta, me gusta mucho y la verdad que es muy buena gente que no tiene niñas que no tiene niñas que niñas que haces El trabajo de lunes a jueves que es maravilloso Siempre he querido tener un trabajo de trabajo de lunes a jueves Y nunca pensé encontrar un trabajo vacío Hoy estoy del día libre Y bueno, me guste todo el trabajo Pero siento que he estado un poco estresada por el nuevo cambio Yo siento que cuando empiezo un nuevo trabajo Y no sé, cuando tienes que empezar de nuevo, tienes que aprender de nuevo Todo Y especialmente Especialmente para mi que La verdad que nunca he asistido Nunca he sido asistente en tal He trabajado en oficinas En oficinas centrales, pero siempre he sido de recepcionista Entonces esto es como nuevo para mi Nuevo todo Entonces Ha estado estresada No he tenido motivación de De hacer nada De hacer nada, entonces por eso No he grabado Y siento que todo ha sido nuevo para mi Y todo este mes y medio Ha sido Totalmente diferente Entonces Entonces ya Por eso no me ha animado a grabar He visto sus comentarios La verdad Recientemente los he visto Porque Cuando No pongo videos La verdad que no entro a mi cuenta de YouTube Y todo Y recientemente vi Los comentarios Diciendo que me extrañan Que donde estoy Y eso la verdad que me animo A grabar wouldscale Unos 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 U Unos 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 ¡Suscríbete al canal! Les voy a decir algo muy embarrassing en el nuevo trabajo. Una mujer, creo que pasó como una semana y media o dos semanas, creo. Una mujer me gritó. Se puso histérica y me empezó a gritar. Y yo me fui. Vino mi jefa. Una de mis jefas. Y me empezó a ayudar y todo. Y después, yo me fui. Yo me fui para atrás y me puse a llorar. Y la verdad es que no me puse a llorar porque me gritó. Pero me puse a llorar porque me ha sentido, como les estaba diciendo, me ha sentido estresada, me ha sentido triste. Este mes y medio, mis emociones han estado por todos lados. Entonces, ella me gritó y yo me fui para atrás y yo me puse a llorar. Y yo dije, yo me voy de aquí. Yo me voy. Yo no voy a hacer esto. Y una de mis compañeras de trabajo, entra y me dice que no, que no me vaya. Y llama al doctor para que venga a hablar conmigo. Para que no me vaya. Y el doctor habla conmigo y todo. Y bueno, ya me empecé a sentir mejor. No mejor, pero ya me convencieron de que no me vaya. Y bueno, fui al baño, me fui a lavar la cara y todo. Me fui a lavar la cara y me quedé. Y solo les quería contar eso para enseñarles, para mostrarles de qué. Para explicarles de que ha estado muy sensible, ha estado deprimida, ha estado triste, ha estado por todos lados este mes y medio. Y cuando esa mujer me gritó, yo siento que fue... Ella me sacó lo que yo estaba aguantando adentro. Porque yo ya le había dicho a mi novio esa semana, en la semana pasada, le había dicho que tengo ganas de llorar. No sé por qué, pero siento unas ganas de llorar, tengo unas ganas de llorar. Y cuando esa mujer me gritó, se me salió, se me salió las lágrimas y no pude, no pude detenerlo. Yo intenté mucho no llorar porque qué vergüenza, no, qué vergüenza, me dio vergüenza. Y intenté detenerlo y no pude, no pude, hasta que se me salieron las lágrimas. Yo tragaba mi saliva para que no se me salgan las lágrimas y tragaba y tragaba. Y de repente se me salieron y bueno. Bueno. Esa es la razón, básicamente, por la que he grabado y no me he sentido con ganas, me he sentido triste, me he sentido todo como les estaba explicando. Esa es la razón mayoría por la que he querido grabar y no me he sentido motivada. Pero estoy tratando de cambiar eso. Estoy tratando de cambiar eso, voy y me levanté temprano. Como a las nueve. No tan temprano, pero como a las nueve. Creo que está lloviendo. Pero bueno, me levanté a las nueve. Limpié, me bañé, me arreglé. Y miren, aquí estoy grabando. Empecé a grabar. Yo dije, ya es tiempo. Ya es tiempo de no sentirme así. De regresar a mi rutina. A mí. Y no tener esa motivación de nuevo. También no he estado comiendo bien. Perdí diez libras. Pueden creer que perdí diez libras en este mes y medio. Porque me puse mal. Me puse mal. No quería comer. No quería hacer nada. No quería levantarme de la cama. So, en este mes y medio de no comer bien y todo, perdí diez libras. No es bueno, so. So. Tengo que regresar a... Tengo que regresar a alimentarme bien. Hacer videos porque esto me distrae a no pensar. Me siento productiva, entonces me hace sentir bien. Y yo cuando me siento bien no me pongo de ese plan en el que pienso a pensar mucho y los pensamientos hacen que mi cabeza se explote y después vienen las emociones y todo eso. So, voy a regresar a hacer videos de nuevo. Está rico. esta naranja no le puse chamoy ni tahini ni nada de eso porque es mi desayuno solo le puse sal porque sin la sal no me la puedo comer pero y 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 se me salió todo el lipstick se me salió todo el lipstick Ya terminé el yogur, no la cámara va a terminar Off camera Denme saber en los comentarios Algo en video que a ustedes les gustaría ver Ahora que ya estoy de regreso Y bueno, les extraño mucho Mucho, mucho, mucho Muchas gracias a todos los que Que no comentaron Que si estaba bien Que si estaba, bueno, como estaba Que había pasado Estoy bien Pero bueno, muchas gracias por estar aquí todos Muchas gracias por ver mis videos Muchas gracias por seguir estando aquí Por el apoyo Y bueno, los quiero mucho a todos Y espero que tengan Una, una buena noche Noche, 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 noche Noche Adiós Contra